Menos 4 entre paréntesis menos 1, como hay paréntesis se multiplican, primero los signos, menos por menos, vemos en el cuadrito, buscamos y sale más, ahora 4 por 1, 4 y listo, respuesta es más 4, pero no olvides que cuando hay un más a este lado da igual si lo ponemos o no, porque se sobreentiende que está ahí, o sea sería solamente 4.